Acaba de ganar Boca, acaban de empatar en el Clásico Santa Fecino, pero comenzamos con la victoria de Belgrano. 2 a 0 sobre Neubels, el Kuki Silvera abría la cuenta en el estadio Marcelo Bielsa y el picante Pereira. Ponía las cifras definitivas, error de Víctor López, presión de Silvera, gol del picante. La continuidad futbolística en el Lencho Sola para la victoria parcial de Godoy Cruz luego de esta jugada. Miren lo que hizo Villar, nada por aquí, nada por allá, gol de Álvaro Navarro, minuto 11 del primer tiempo. Y cuando iban 20 del complemento, Hernán López marcaba su segundo gol consecutivo, empataron 1 a 1. Banfield y Godoy Cruz, argentinos, venció ayer a Independiente 3 a 1, Nicolás Batista abría la cuenta en el Libertadores de América. Fabián Bordagaray, con la inestimable colaboración de Navarro, ponía el 2 a 0. Pablo Barzola marcaba el tercero, no estuvo feliz tampoco Diario. Y batió el 1 a 3, Ramón Díaz ya no es el técnico de Independiente, renunció en el vestuario. El estudiante se le ganó a San Martín en San Juan 1 a 0. El gol quien lo hizo, pobre Diego Sosa, un accidente futbolero, 1 a 0 en contra. Esta tarde, la victoria parcial de Colón, en el clásico santafesino, en el derbi. Porque cuando son dos equipos de la misma ciudad se le puede decir derbi. Iván Moreno y Fabiá Nessi abría la cuenta a los 22. Y el mismo gallego a los 32 ponía el 2 a 0. Era todo color de rosa para el equipo de Sensini. Pero Unión fue al frente con el corazón en la mano y se lo empató. Jara, marcando su primer gol en primera división. Ponía el 1-2. Y Correa, el segundo marcador central, Tatengue, le daba cifras definitivas al clásico. 2 a 2, Unión y Colón en el 15 de abril. Ganaron los intocables. Ganó Boca, 2 a 0 en la cancha de San Lorenzo. Sánchez Minio, desde afuera del área. Marcaba a los 13 del segundo tiempo el primero. Y Pablo Mouche, a los 41 de ese complemento. Miren lo que hizo Pablito. Lo dejó a Champagne derramado en el suelo. Y definió con la menos hábil. Los intocables continúan con la valla invicta en este campeonato. Una vez más Boca pudo dejar la valla en cero. Es líder del campeonato el conjunto de Falsioni. Por ahora con Tigre, que le está ganando parcialmente a Lanús. Por 1 a 0. Penal de izquierdos a Diego Morales. Minuto 4 y el cachete que lo cambió por gol.